Muy buenas tardes, días, noches, amigos animaníacos, ya estamos otra vez aquí, otra vez con el curso de Globoflexia. Sí, sí, que no te habías dado cuenta que tenemos curso de Globoflexia. Pues sí, aquí en Ferris Producciones tenemos estas cosas, estas y muchas más, hay montones de cursos para elegir. Y las vamos haciendo en todos los sitios, eh. O sea, nos llaman, oye, que tenemos que hacer un curso allí. Pues nos vamos para allí. Oye, que hay que hacer un curso de, yo que sé, de tartas para el otro lado. Pues nos vamos para el otro lado. Hacemos un mollón de cosas, pero quiero que lo sepáis. Por si no lo sabéis, ya sabéis. Avisad los coles, asociaciones, ayuntamientos y todo lo que queráis. Así que no me enrollo más y comenzamos. Para ello necesitamos un globito. Un globito, mira, un globito. Este le he cogido naranja, ¿vale? Vamos a hacer hoy espadas. Pero dirás, ¿espadas son muy sencillas? Sí. Tres tipos de espadas vamos a hacer. Pero esta es la número uno. Así que vamos a comenzar estirando la goma. Esta es la más sencilla, la más fácil. Es la que menos se tarda. Así que cuando tengáis un cumple, una comunión o algo de eso, con mogollón, mogollón, mogollón de niños, ¿qué es lo que tenéis que hacer? La más sencilla. Mira, de ahí no se cae. La más sencilla. Esta. No os compliquéis. La espada de mosquetero. Para ello que falta. Le hace falta. Primero, atar un globo. Esto, más o menos cuatro dedos es lo que suelo dejar yo. Y hacer una S. Sí, sí, una S. Para arriba. Así, así. Una S. La S. ¡Guau! O la Z de zorro. Si la pones del otro lado es la Z de zorro. O la S. Hago parecido. Esto. Enganchamos por aquí, por el medio. Damos un retortijón. Uno, dos. Y con eso ya vale. Ya tenemos una espada de mosquetero toda guay. Así acolchamos un poquito. Una pedazo de espada de mosquetero. Rápida. Muy simple. Modalidad muy básica. Y para allá, para cualquier peque que venga hoy. O la tiro por la ventana y que lo juega cualquiera. Bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Que os lo dejo por aquí. Por aquí, el siguiente de espadas. Espadas dos. Y si queréis, os podéis suscribir. Dadle un like si os ha gustado este vídeo. Y nos vemos en la siguiente. Soy José Luis Oladana. Y nos vemos. ¡Hasta luego! ¡Gracias!